El amor que tanto quiero Y me dejó Y yo sin su amor me muero Quiero ser yo Quien se la traiga de nuevo Por eso hoy Virgencita te lo ruego Solo se ve Mi jacal y mi parcela Triste también Aquel quien por ella El vela Que puedo hacer Para que me la devuelva Te he de ofrecer Mi creencia y la de ella Te traigo como una ofrenda Mis escuelas y sus trenzas Para que me la devuelvas Otra vez a mi jacal Yo quiero que me perdones Que se olviden las ofensas Mi virgen de Guadalupe No me vayas a fallar Tanto lamento Se los juro y se los digo Todo dejen Mi familia y mis amigos Sé que también Ella quiere estar conmigo Que vuelva hoy Virgencita te lo pido Te traigo como una ofrenda Mis escuelas y sus trenzas Para que me la devuelvas Otra vez a mi jacal Yo quiero que me perdones Que se olviden las ofensas Mi virgen de Guadalupe No me vayas a fallar